El primer jueves de noviembre de cada año se celebra en todos los países el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso, incluido el ciberacoso. Psicólogos afirman que es lamentable que el maltrato escolar ha venido en aumento en los últimos años y muchos niños y jóvenes son víctimas de estas situaciones. Los factores relacionados a la falta de apoyo social, lo que tiene que ver con la autolesión y la conducta antisocial, son los factores más determinantes en la mayoría de la población y en este caso investigaciones referidas en algunos colegios del Estado. Es interesante porque nos refiere a que más del 50% de la población estudiantil está pasando por estas dificultades. Entonces nos vemos en obligación de actuar. ¿Qué pasa? Necesitamos realmente en este día concientizar sobre estos niveles y esta incidencia que están teniendo los factores del acoso escolar y la violencia como tal, pero también saber qué hacer. Pérez dijo que si no son detectadas a tiempo, pueden tener consecuencias muy lamentables, inclusive pueden poner en riesgo sus vidas. Eso se va a ver relacionado directamente en lo que tiene que ver con la interacción social que el niño vaya desarrollando en primera instancia, la manera en cómo vaya socializando adecuadamente. Vamos a ver un adulto que va a tener mayores facilidades o dificultades para poder establecer comunicaciones, que se va a traducir en un mejor o peor ámbito laboral, en un mejor o peor ámbito social, relacional con las amistades y obviamente influye en la sociedad a nivel general. Pero también vamos a ver el desarrollo de nuestra sociedad nicaragüense de un mejor término o un término no tan bueno en la medida en que se desarrollan estos factores. Es importante recalcar que en el momento en que los profesores que están más cerca de los estudiantes en el ámbito escolar denotan alguna sintomatología en la cual el estudiante no está prestando atención o por ejemplo hay diferentes conductas de autolesión o conductas que tienen que ver con agresión hacia otros niños o niñas, personas dentro de su generación, pues obviamente estamos viendo diferentes sintomatologías relacionadas a la violencia o al acoso. Datos de la UNESCO revela que uno de cada tres estudiantes es víctima de acoso escolar por parte de sus compañeros en los centros donde se imparte educación. Noticias 12, Darlen Tellez.